Por si acaso Bueno ¿Qué podemos platicar? O sea, se ve muy bien El porcentaje para Opie favorable Digo, para, perdón, disculpenme Para René, o sea, Later Ese Opie estuvo Tal vez creyó que se iba a agarrar de la esquina Por eso de que no se subió a la stage Ya se parejó este pedo O sea, déjenme agarro vuelo, ¿no? Porque no sé qué castear en este momento Todo está muy parejo Uy, ese Bucker sí, se llevó O fue ferno, muy bien, disculpen Pero bueno, Later ahora con la ventaja Opie bajando con un downer a lo subito Uy, esperándolo bien en la plataforma Disculpen, en el stage Que al final es una plataforma que está volando en el aire Bueno, regresamos Opie de nuevo Empieza con el porcentaje, bien, 25% Veamos qué tal, se empareja de nuevo Uy, bien atrapado con 8B Me sorprende que no lo haya hecho bien Tal vez es un poco, pues es mi simple, ¿no? El porcentaje de nuevo se ve muy parejo Es que no sé, no estoy muy hypeado por esta Pero se ve que... Bueno, ahora las cosas se ven saideadas hacia Octi Pero en cualquier momento René puede hacerlo regresar La que pasa es que, pues también Incineroar tiene buenos golpes Octi, demostrando cómo sabe perfectamente el ángulo de Riddle Para llegar justo a la esquina Seguro y sin problemas Se traga a Later unas pocas bolas de fuego Later con el dash attack poniéndole el edgeguard Ahora él No sé si... Si pueda con tu framear el Opie de... Es lo que les estaba diciendo, ¿no? Lo que estaba a punto de decirles El Opie de Riddle Me parece que no es... No es conveniente tu framearlo Por eso de que te llevas el trade O tal vez sí, tal vez solo no Uy, los dos haciendo command grab Disculpenme, pues se ve un poco autista Pero está bien, está bien Riddle tiene que asegurar el porcentaje Ya que si tienes más porcentaje que Riddle No te puedes reparar el side beat Pero ahora vemos cómo Later conecta un side beat hacia Riddle Haciendo el daño Prefiere hacer el daño En vez de dejarlo en escar position Riddle haciendo las bolas de fuego Para poner... Iy, si lo guimpea Interesante, ok Parece que el daño fue suficiente Para que el knockback de las bolas de fuego Valiera la pena Ese combo down throw Me parece que es Scythe No sé A poco es horrible mucho la verdad Buen fair para su aliado por parte de Later El porcentaje ya se ve mucho del lado de Later Y el personaje también da para que lo mate así Tantea a Later Oh, ¿qué es esto? El disrespect Yo creo que Later está muy confiado Y creo que también puede conseguir el juego Con esta seguridad Sin ser condicionado de ningún nuevo 48% de Later Otro backer que conecta Parecía que no Pero sí lo lleva para atrás Scythe B Se escapa a Later del Scythe B Porque tiene menos porcentaje Y luego Neutral B Que lo mata Later se lleva el juego Opti reacciona Ah, miren, ahí se puede ver Como Opti está maquillado de Inkling Later llevándose el primer juego, señores Muy bien Muy bien por parte de Later Ahí vemos más de cerca a Opti Los personajes, discúlpenme No son los adecuados Pero pues, ¿qué te digo yo? Esto es Chosa O sea, debería ponerlos Pero creo que no lo voy a hacer Porque no me dan tiempo Ya va a empezar otra vez el juego Así que no pasa nada Nos vamos directo Lo de los Cruz Sí lo podemos cambiar Vamos a poner ese A Aquí Así ya Creo que nos alarmamos El juego empieza muy lento Muy tranquilo 22% de porcentaje Para Riffle 34.4 58 Creo que Later está En control total de la situación 76% Ya está poniéndose un poco rojo El porcentaje de Opti Tiene que No sé Ingeniárselas para ver cómo le hace Porque ya está perdiendo Casi toda la stock Later con un forward smash Que pudo haber conseguido la stock Pero no lo hace Empieza Opti A dar la vuelta Quién sabe si lo podrá lograr Parece que sí 62% de porcentaje 75% Una bola de fuego Para ver que así Piendo le calándole A ver si le pega o no Uy Luego Later contesta Y le sube el porcentaje A 104 El juego se ve Muy parejo de nuevo Later con los backers Bien conectados 116 En Opti El porcentaje ya está muy rojo S6000 Va a terminar con la stock Claro que sí Otro down por parte de Later Muy confiado este señor Bastante bien 18% En Opti Es ochosa Ah es ochosa Sí Ah es que se acabe la ochosa Que se grabe Que se acabe Que se acabe O sea ¿Quieres por allá? ¿Por qué es la moda? ¿Listro? Ah sí ¿Listro? Ah sí Pues no sé por qué Me pique ahí Y ya ¿Puede que se acabe la ochosa Ya para recoger? Ah sí Yo puse todo Váyansele a ver Pero yo no voy a recoger Tú podrías decir eso también Sí pero Sí voy a recoger Pero porque quiero dormir Ah ok Para que ya se vaya Sí Corrido sutilmente Cuando la gente Se empiece a recoger No voy a recoger Ay ya me perdió este pedo Ya Opti está bien madreado otra vez Creo que un side B de later va a matar O un pedo así Ah no otro a leer Y otro Ah espera no Ese es festejo del golpe O si está un Creo que está un No recuerdo bien Pero bueno Vemos como Opti está perdiendo Totalmente el juego Ese Backer fue bueno Para quitar la stock Pero pues No he puesto atención mucho En la segunda stock De Opti Así que no sé Si está muy acondicionado O no Acondicionado Disculpen Este No parece Parece que ya Opti está respondiendo bien Uy que buen Counter Slash Lo que sea Es el Revenge Ya me acuerdo Que le subió bastante A Opti Opti con el Down Smash Intentando Opti Ya está otra vez Y números rojos Es increíble Ese SideBee Lo va a matar Si lo mata Increíble No va Si lo está matando Bien rápido Pues veamos Que estrategia Toma Opti Para sacar la choza No parece Que lo vaya a sacar Eh Que está pasando Later se va No sabemos A donde Chosa es Dos de tres No tengo idea Llevo mucho Que no vengo Ayro Yo soy dos de tres O tres de cinco ¿O sea que ya mamá? Acaba de decir Acaba de Tres de cinco Ayro Me dijo dos de tres Tres de cinco Perdón Tres de cinco Ok Parece que va a haber Todavía otro juego Esperen ¿Significa que hay alguien en los ex? ¿Pero quién es el que está en los ex? ¿Y si es así? ¿Opti está jugando con su comida? ¿O no? Estoy algo confundido Misma estrategia Opti contra Later De nuevo Final Parece que Opti se siente confiado en Final Parece que ya es el momento de responder de Opti Ya quiere sacar No logra romper el armor con el Opti de Later Pero bueno El porcentaje está en números mágicos para Later Veamos que puede hacer con los números mágicos Ya no los tiene Ahora tiene 84% 105% En los primeros 30 segundos de la partida Yo creo que esto está un poco ya más del lado de Later No va a poder salirse de Side B Ahora Esgardeando con las bolas de Neutral B de Riddle Ahora está condicionando bastante bien al líder Eso No sé si escuchar que era tres de cinco Bueno Escuchar que era un posible dos de tres a otro Tal vez lo puso un poco más en alerta Tal vez quiso prenderse ya Es decir Creo que es el momento porque ni siquiera fue parejo la primera stock Esto fue totalmente del lado de Opti por este stock Pero bueno Vemos como Later intenta recuperarse De nuevo el ángulo bastante bueno de Opti para no llegar a la esquina Seguro Un buen Bunker conectado de nuevo junto con 67% de daño para Later en la stock Later intentando clavar un Side B clava el Fer Lo intenta escardear con tu frame Vemos como tira ese Fer y luego lo gravea Bunker no te queda Later Este juego se ve bastante del lado de Opti Me impresiona como es que en los pasados mi Later estaba haciéndolo literalmente caca Revenge tiene un poco de daño cargado ahí saca el Fer quita el daño que tenía cargado Veamos como reacciona ante esto Opti Uy el cuarto golpe lo alcanza a asestar buen ángulo de nuevo espera con paciencia Oper por parte de Later luego Selti y no se sigo pensando que ese Seltown también creo no estoy seguro porque ya ven que ese wey festeja cada golpe que da como si fuera la gloria del mundo está bien pues es un peleador Side B que va a conectar al 36% ahora Opti está perdiendo un poco el ritmo no está haciéndole ya daño Later se está cuidando también bastante bien Opti intentando campear un poco pero no le sale de todo Later también intentando hacer lo propio intentando hacer daño Neutral B que lo va a poner en Edge Guard Position lo que decía de nuevo hacerle Edge Guard al Opti bueno tal vez tu frame al Opti de Riddle no es la mejor idea los porcentajes se igualan las stocks igual están un poco separadas por eso de que Solti tiene una vida más y intentando clavar el back casi lo logra de nuevo es que Later no está entendiendo que no le conviene hacer eso y se está llevando daño de gratis pero uy bueno ¿qué es? Sighting normal intentando ahí leer que Lady se iba a subir un poco impacientado nos vemos Neve felicidades de nuevo ay se murió back me lo perdí pero creo que fue con Sight B algo así bueno pues ahora Opti haciendo lo propio no aquí es 3 de 5 3 de 5 salto y desesperado ya quiere recoger el cabrón ya vámonos ya parece que los jutsu secretos de Oti están saliendo a flote y Later se tiene que preocupar un poco y adaptarse para poder sacar el único juego que le falta para poder ganar esta choza del especial de Halloween tu mamá bueno ya hicimos el pedo ya le pusimos que es choza y en lo que hice eso Later ya está en 78 me lleva a la mierda no disfruto que me distraigan bueno como en el juego pasado OptiCV ventajoso de nuevo con y creo que acaba de ser no tenía el salto bien guardado excelente bueno Later alargando el stock lo más que pueda para poder conseguir el daño que va a ayudarle para conseguir el stock si la consigue espero yo que si 54% es buen porcentaje pero creo que todavía tiene que hacer un poquito más si quiere no puede ser uy eso se vio un poco yo creí que no iba a estar yo pensé que no se iba a salir pues para terminar de decir y que se iban a suicidar pues ese es el resumen de lo que pensé pero pues bueno vemos que OptiCVT tiene porcentajes altos a Ridley digo a incinerar todavía logra hacerle el 2 frame no me hagan caso o sea ya creo que este hombre logró hacer el 2 frame logró hacer todo bueno ya vimos que lo clavo una vez significa que puede clavarlo otras veces Opti recuperando la ventaja de algo que parecía disculpen Opti no Lader algo que parecía perdido bueno es el stock y bueno ahora se empareja Opti hace lo propio consigue el stock se empareja esto los porcentajes se igualan se pone un poco del lado de Opti la ventaja y Lader de nuevo tiene que pensar bien como se va a acercar los aproches que tiene que hacer Fair Side B no lo conecta luego Down Build a Fair de nuevo no conecta Down Throw Backer muy bueno regresa Lader de manera segura uy no puede ser no puede ser que buen Gimp yo pensé que se alcanzaba a llegar veamos como Lader se recupera de esta desventaja parece que todo pinta que no lo va a lograr que bien no le rompe el arma no puede ser que buen TEC se salva se salva totalmente de perder el stock y terminar el juego Lader alargando su vida un poco más para ver que puede hacer rescatar tal vez el juego no lo sabemos ganar la choza o irnos a un quinto juego por ahora las cosas se ven un poco neutras los dos intentando cuidarse Opti sabiendo que aunque tiene la ventaja se tiene que cuidar Lader optando por una opción agresiva y perdiendo el stock ese up smash de Ridley lo va a alcanzar y va a terminar el cuarto juego de la choza ya que se acabe y aún así hay uno en losers no sabemos quién es se hace la señal Lader con una cara de ay no mames qué pedo me está ganando y Opti viendo cómo se acaba el torneo y alguien está en losers no sé quién sí güey alguien está en losers y no me avisaron tampoco así que me la pelo un poco ahí buen Fer conecta empieza el juego de parte de Opti tranquilo no es nada el porcentaje todavía pero la agresiva empezaba con Lader se me va cambio los nombres sin querer se los juro pero bueno ahora Opti en serio tiene la ventaja y olvídenlo oh no mierda digo ay perdón digo puta madre digo este ese rebencho está muy fuerte ya no sé qué decir ya Lader recuperó la ventaja totalmente con ese y vuelve a tufremearlo demostrando aquí que me estoy equivocando con eso del Edgar Opti respondiendo con un forward smash intentando quitar más porcentaje las cosas emparejan un poco el porcentaje todavía está de parte de Lader ese sidekick va a terminar con la vida de Riddell no lo hace a pesar de que Riddell es medio ligero no lo hizo no terminó con el stock subiendo con Fer está bien uy leyendo el rol neutraler lo autoframea ahora lo autoframea ahora a él que bien lo que sea que estaba esperando porque yo no esperaba que fuese eso y lleva a Opti los dos pierden la stock y esto es smash 4 señores empezamos con dos stocks el juego 6 minutos sin ítems el porcentaje estaba muy parejo por eso que se clavaron dos grabs al mismo tiempo Opti intentando autoframear a Lader va a clavarle un Fer leyendo muy bien que Lader iba a regresar de manera segura este 65% en Lader pero ya sabemos que aquí un revenge y un sidekick pueden emparejar las cosas pueden igualar el asunto pueden poner a Opti de nuevo en posición de defensa está un trobo que buen golpe no va a guimperlo porque trae el salto exactamente va a intentar recuperarse que bien se pasa de la orilla y golpea con el segundo movimiento del Opti luego Opti corresponde con un sidekick y no lo mata obviamente los porcentajes este felino todavía pesa algo para terminar con su vida sidekick 51% de nuevo en el next guard position iba por otro sidekick no puede ser Opti acaba de perder la stock por andar de agresivo tiene que cuidarse tiene que aprender el sidekick va a salir por parte de Lader pero no lo logra también este fue una apuesta pues arriesgada debió haberse cuidado un poco más para intentar sacarle más provecho a la stock se calman los dos un poco quieren ver cómo continúan con este juego porque está 2-2 15% uy esos japs fueron muy bien hechos muy bien hechos disculpenme me atreveré un poco los dos ataques de nuevo están parejos uy Lader intentando clavar el sidekick la garrita ahí en el estómago pero no lo logra Opti clava el forward smash 63% esto está de nuevo muy parejo todavía Lader solo necesita un sidekick para hacer esto un poco más a su favor pero quién sabe si lo vaya a conectar tal vez está optando por otras opciones ese backer pudo haber conectado muy bien Lader jugando con los saltos un poco sidekick también de Opti para Lader no lo conecta Lader de nuevo con el 2 frame no lo consigue Opti consigue el sidekick intentando ponerlo en la escarposition no lo va a conseguir tiene que regresar seguro oh eso 2 más se lo lleva y Opti termina con esto no puede ser Opti dándole la vuelta ahora que están platicando será que creo que ya terminó ya terminó Opti se lleva la choza al parecer muy buenos juegos muy buena final de choza y si parece que esto va a ser esto todo ya 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 todas lo que quieras vamos a terminar ya se acabó ya parece que ya hay que empezar Opti ganó 3-2 increíble la vuelta que se aventó Opti reverse 3-2 pues ni pedo que jutsus que jutsus que jutsus que jutsus se se hace